Nosotros estamos viviendo una situación muy triste allá. Trabajan sin descanso, pero su mente no se aparta de la convulsionada situación política y social de su natal Haití. Es un pueblo que tiene confianza y un pueblo que tiene valentía también. Es una situación que afecta de manera integral nosotros los haitianos y las iglesias allá en Haití, en los días pasados, hay iglesias que no pueden hacer cultos por situación que está evolucionando allá en Haití. El dominio de bandas armadas complica la crisis política. Secuestraron cuatro personas en tres días. No ven una solución a corto plazo. Pero simplemente Haití está pasando una etapa ahora, mira, que es muy, muy, muy difícil y crítica. Pero nada, Dios es grande y poderoso. Para mí eso no se va a quedar así. No hace nada. Todo el tiempo siempre tenemos las mismas cosas. Todo el tiempo siempre tenemos las mismas vainas. Las mismas vainas. Son políticos y nunca acaban. A muchos, como a estos ciudadanos, también les inquietan los obstáculos del transporte de combustibles impuestos por las bandas criminales. Yo entiendo que las Naciones Unidas o el Internacional debería decir algo al respecto porque en verdad si lo vemos desde un punto de vista, la República Dominicana no puede solamente hacerse cargo porque es un país pobre también. Los ciudadanos haitianos residentes en el país creen que sin la voluntad de sus gobernantes y el pueblo no habrá una solución a la peor crisis política, económica y social de la historia de Haití. Escarelet Goillardo, RNN.